Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Warrior Street Hopps, continuamos la aventura, estamos en el capítulo número 14 a medias, y bueno, tenemos que mejorar las cosas al máximo porque la parte final de la guerra está ya aquí. Vale, tenemos a Manuela que quiere ir de expedición, podríamos ir ahora mismo, vamos a hacerlo, más que nada para no quedarnos con la pena de que esa mujer mayor quiera irse de paseo. Personajes como Geriz, a Manuela, que no me interesa mucho que estén en el campamento, están aquí, y tampoco voy a eliminarlas, así que sí. Lady Rea no irá al frente, ¿no? Sí, sí, que va a ir, sí, que va a ir, sí, que va a ir, vamos a hacer expedición, va. Tenemos cuatro puntos más de mejora de relación entre los personajes, yo tengo como cinco o seis ya, vamos a las llanuras, vengo. En verde, en rango S, el campamento también lo hemos conseguido en el anterior capítulo de rango S. Y van a hacerle preguntas a... Vamos a ir rápido, ¿vale? Con esto. Hace preguntas, jugamos los gustos. Aún no adoro cantar, y que mi voz ya no es tan robusta como lo va a desconfortar. Uff, me equivoco. No me ha sentado muy bien, bueno, da igual. Preguntar por sus sueños. Joder. Va a salir la relación tocada, ¿no? La conversación decae. Bueno. Pase lo que pase, mejora la relación. Increíble, pero es cierto. Vamos a entrenar. Vaya oscuro ahí, ¿eh? El Ferdinand. Vale, estamos aquí. Hacemos cuatro tareas. Vamos a entrenar. Hacemos la ayuda. Vamos con Mónica, que quería subir ya rango A máximo. Y... Mira, Yuri. O sea, los siguientes. Entonces, en el siguiente ya son... 2B. Venga, el último lo hacemos. Nos ayuda. Y... ¿Cuál nos quedaría? Ignaz. Venga, Huber. Lijar está. Lijar está. Petra también. Ignaz no. Samir, Samir. A mí no me interesa. Perfecto. Vale. Vamos ahora sí, a Estratega. Ya no tenemos a Edelgar con el hacha diabólica esa que le hacía daño. Esto lo tenemos que hacer. Lo dejamos... Espero que me lo dejen hasta el final, ¿vale? Antes de ir justo ahí. Vamos a esta misión. Territory de los Charon Occidental. Marcha hacia el territorio de los Charon. Un grupo de bandidos que huyó desde el imperio al alcanzar el territorio de los Charon. Y ahora se enfrenta al ejército del reino. Bueno, derrota a ambos de un solo golpe. De un solo golpe no se lleva, pero no. Bueno, ahora Edelgar y Kaspar van con sus armas tochas. Derrota del caballero Arco y otros enemigos. Oh, cuidado. Aquí tenemos dos bandos ya, ¿eh? La ejecutora huye. La ejecutora está aquí. Es que no va a ser progresivo la dificultad. Ahora ya va a ser un día, te van a meter en una pelea. Y no me la voy a esperar y me van a dar hostias por todos lados. Derrota a quienes están al mando de las tropas del reino y de los ladrones. Me ha dado ese, ¿eh? Matizaje. Estos van por aquí. Me he caído también en el mercado, ¿no? Por eso, ¿eh? Que me he equivocado y me están dando. Estos son los objetivos de rango. Guardamos los usos. Si podemos, si podemos, guardamos. No. Uno le damos. Va a romper el escudo. Vale, base es nuestra. Vamos al sur. Este me da igual, me da igual. Ahí está, caballero Sacra. Ahora ha caído. Vale, perdí una lanza. Ayuda, me da igual. Ayuda a Gaspar. Ayuda a Delgar aquí. Ayuda a Delgar aquí. Me da igual. Es un cocinete, ¿eh? Es un cocinete, ¿eh? Porque veo que le cuesta bastante. ¿Me rinden mejor los otros dos? ¿Qué es esto? Qué flebe ella. Eh, Delgar. Misión. La verdad es que no sé ni cómo lo sé General de Charon Chicas, chicas, chicas ¿Dónde está el Charon este? ¡Hostia! ¡Ve a trampa! Voy a trampa Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo No creo que quería venir aquí a la base Tío, ponete un plebe aquí, tío ¡Ve a trampa! ¡Ve a trampa! ¡Ve a trampa! ¡Ya! ¡Ve a trampa! ¡No! 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 He venido a Charon aquí Chicos ¿La plebea dónde está, tío? No tiene una misión de rega de la plebilla ¡Oh! ¡Ojalá! Venga Es el maestro de rega aquí No sé cuántas bajas no hemos completado Es lo que me importa, estamos vivos a las 4 Suficiente De puntuación Me vale Joder Hay que ir el Huber El Huber hasta que vaya con él no va a parar, ¿no? Avanzamos Territorio de los Talfen, el sur occidental Defiende el territorio de los Talfen Una pequeña fuerza del reino avanza hacia el territorio de los Talfen desde Galatea Defiende la primera línea de combate Otra hacha solta, ¿no? Siete minutos Ineptos ¿Esto qué es? La primera vez que me sale esto Me veo la primera vez que me sale esto Vale, Edelga Eh... Ferdinand Aquí Que se noten las hachas, chicos, ¿eh? Toma la fuerza de Genoide sin perder ninguna fortaleza liada Si Uy, ese Gal no está peleado con Laporte A veces No podemos dejar ahí que pelee con ese Lo que más que se queden en medio de los caminos Luego van a avanzar y van a ir hacia mí Captura Vale, acá es para la toma de esta Y ahora con esta la gana Y ahora con esta la gana La gana su Y ahora con esta la gana Y la cara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuáles son los objetivos realmente? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! joder estás jugando conmigo ven cuando me distraigo para ganarme la partida sal de ahí esto se acaba aquí Ya está, hemos acabado Chicos, chicos Hemos acabado ¿Veis? Jugaban así Yo me entretenía un poco más con ese Perdía Vaya tela, tío Bueno, nos quedan dos territorios Y el final Mi trilo Aumento el nivel de técnica de combate de lanzas Cuando ya se le he hecho nada Perdía ¿Veis? 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 No es uso de forja gratuitos Un poco tarde Estructuras Nos queda un poquito Corja Corja, el arma Nadie no podemos La han cambiado Vale, me lo descuenta Los que tenía ya antes Vale Voy a hacer daño 156 Es muy bestia ¿Qué es eso? El Ferdinand es el que se ha quedado con ¿Porjadar? No, no tengo ninguna El Ferdinand también es nivel B, es nivel A Es que no se, ahora mismo Entrenar Super Daniel Linhar Me cuesta Una burrada Si hubiera nivel 46 para la expedición esa Lo dejo en 40 Es una burrada Vamos a ver si nos arrepentimos La frase del levantamiento de Grimm sigue en vías por todo el Imperio Quizás aquí no se apagará Ni un enemigo de 50 A ver si es jugando aquí No es parte de cada uno ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo intentamos Si no será bien, no lo hacemos Más, a Linhar Nos vamos a dejar en una base ¿Cómo te está? ¿Esta base, tío, porfa? Te voy a ayudar, ¿eh? Pero te quedas ahí, ¿no? Te quedas ahí, ¿no? Más, tal vez. Eso es más, luego, ¿eh? Que se baila en la parte Y, encerro. Te quedas ahí. Cada vez hay más humildades de estas, miretes y demás. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, vale, esa de la esquina estaba cerrada Y el otro seguramente que también ¡Linhar! 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 está ahí arriba con el padre de Kaspar pero están peleando Pelando un montón la vida, en 63 años ¿Cuánto nivel nos pasamos al juego? Un 70 y pico Kaspar le está costando eh Dinerito ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Todo loco! ¡Venga, tengo una mitad de desmigo ya! ¡Vamos! ¡Vamos! Se me acaba Pero esto no Esto es chiste, ya no te acuerdo de haber estado aquí Los pares de ellos Peleando, ¿no? No me parece que ahí te han tirado, ¿eh? Está junto a los dos Vale Un poquito amarillo Rojo Y vamos a la última fortaleza Con usos Se me va a cargar ya mismo el amarillo Ahí está Voy a hacer los 1.200 Lo más barrido, ¿no? Todavía queda algo, ¿eh? ¿Qué me queda? ¿Qué? ¿Cerratando algo? ¡Oh! ¿Han picado o qué? Hay que probar si son capaces luego de de hacernos la envolvente y son muy éticos pero eso y tradicionarlos y un saludo Los pobres miren ahí metidos en medio ¡Oh! 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 Cuidante, esa es la mejor que hubiera caído esta Se me puede morar, ¿eh? Ya la tengo lejos Me voy a por la vida Ya tengo, tampoco es muy sabio en medio de una pelea No, bueno, voy a probarte Me hayan enemigos todavía, ¿eh? Vale, ¿es tú? ¿Chi usted? ¿Vale? Otra vez, eh Otra vez me ha dado el tío No muere tú No muere, me voy a matar Caspar Haz el favor, viene a por tu padre ¿Dónde estás? Está cerca Nada a tu padre, va Porque poción verde Un trozo Quiero que haga por aquí A la derecha Me voy a curar de todos ¿Qué magia es que los mata? Esto se está pasando bien ahí No puede No puede con su padre Pero ya, tío No puede ser ¿Qué me ha dado? mira a tener cuidado oh no, que quita Le pido a un de los huesos. Un día se fue muy horrible. Voy a dormir pronto. ¡Hey, hey! No hay aún un día. Si lo suyo, lo haré después. Mira, en 1.200. Mira, en 1.100 ya no. ¡Oh, 1.200 en el 37! 7. Daño he sufrido de 51. Yo creo que es la primera o segunda vez que me pasa eso. Sí, pero no me ha costado subir de nivel a Linhar, no lo recupero ni de broma. ¡Gracias por ver! 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 Vamos a ir a Ferdinand El hacha parece que le va bien Tomo las fuderas para evitar que aparezcan reflotes en el medio Dame el medio Tomo las fuderas Tomo las fuderas Tomo las fuderas Tomo las fuderas Ferdinand Se la está pasando mal Me equivoco de camino Volta para arriba Ferdinand 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 Vale Vamos a dos misiones de pasarnos el capítulo Ferdinand 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 vale pues lo vamos a dejar así con un punto porque iremos a hacer la otra misión antes de la batalla y luego quizás pues con con Yuri y con Mónica conseguimos el rango ese espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis darle like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo hasta pronto ¡Suscríbete al canal!